para iniciar les dejo una preguntita la van a poder encontrar en el chat y dice así con qué emoción o sentimientos llega soy a presenciar el charlatómetro de nuestra muy querida carolina eso lo pueden ir registrando en él ya saben ahí en el chat como usualmente lo hacemos y por mientras yo le cuento un poquito un poquito más aunque bien misteriosa la descripción carolina tengo mucha ansiedad generaste mucha ansiedad en mí hoy para poder saber más de ti porque tú dices en este charlatómetro has preparado algo en donde vas a hablar de que eres inquieta con muchas ganas de hacer cambios alegre y curiosa y nos propones que serán 44 años contados en 44 minutos y nos invitas a que te acompañemos cómo estás caro súper súper bien con estas ganas de compartir de contarles un poquito más de mí y eso muy contenta genial genial mira te cuento ya hay personas que están nos están compartiendo su sentimiento o emoción a ver qué qué pasa magda dice amén pato al inicio y luego dice curiosidad interés y alegría carlos nuestro querido carlos dice tranquilidad y curiosidad sebastián curiosidad interés admiración y cariño para cristina con interés de profundizar y conocerte y marinel dice con emoción y ganas de tocar batería como invita la foto no dice empática capacidad de conectar y conectarnos gracias etna en no también estaba sabemos en el equipo de charlatómetro hoy me toca a mí en este último charlatómetro pero quería también decirte que también vengo curioso y también decir que es un regalo poder compartir contigo en este en este espacio de hace poquito estuvimos trabajando en conjunto y y mi admiración también hacia ti todo tuyo el espacio ya gracias lo pasamos bien trabajando para que sí que sube quiero partir con una imagen pato si la lanzas vamos a ver si logra de 44 minutos no sé si logra de los 44 minutos pero vamos a ver miren ahí iniciales que será eso qué creen que es eso para que crees que es esto tu alguna idea ay no sé diste vuelta tu nombre y apellido mi nombre y apellido como dice magda la magda exacto tengo que ser honesta y presentarme como dice mi carnetia porque probablemente algunos de acá no tienen idea porque yo no carolina verdugo rojas sí para la vida en general he sido carolina mis papás por esas cosas yo yo usualmente no solamente pero en algunos talleres presenciales parto con una dinámica de que por ahí tendía un coach amigo que es con el carnet de identidad contarnos de dónde viene el nombre sí por qué me llamo y siempre las personas sorprenden porque pocas veces se hacen esa pregunta y bueno les cuento yo por qué me llamo norma carolina es porque mi mamá se llama norma y mi papá quería ponerme el mismo nombre mi mamá quería que fuese carolina y y otro segundo nombre que había escuchado que era magdalena así que más de mis estaba ahí partiendo nombres y finalmente en esas cosas que dicen que el papá va y como te inscribe el papá decide al final terminé siendo norma carolina verdugo roja son apellidos de de mis padres que ambos son del sur de talca una ciudad más o menos a 200 y algo kilómetros de santiago hacia el sur de campo familias grandes mi mamá tiene nueve hermanos mi papá tiene muchos primos se crió con sus primos y sus abuelos y por lo tanto imagínense el familión que tengo más allá que hay una partecita de la historia que mi papá se conoció con mi mamá porque un primo de mi papá pues lo liaba con una hermana de mi mamá entonces yo tengo primos que son verdugo rojas igual que yo y somos parecidos pelos crespos y imagínense con nueve hermanos muchos primos de parte de mi papá que ya no recuerdo si son seis, siete y familias muy conectadas porque ya habían historias entonces tengo muchos recuerdos de años nuevos vacaciones de invierno vacaciones de verano el así pero cuantos éramos niños de edades similares al menos unos ocho más otros para arriba ocho que tenían cinco años más o menos para arriba otros cinco para abajo y así y que hoy día a la edad que a mis cuarenta y cuatro ya somos un un número grande de primos que ya da lo mismo el que tiene veintitantos con el que tiene sesenta y tantos todos nos conectamos y nos encontramos así que de ahí viene mi nombre y tengo que aclarar porque muchas veces me pasa yo hago clases en universidad y de repente me dicen me equivoqué de clase porque yo venía a clases con no y usted dice Carolina me digo yo soy la misma no se preocupe soy la misma tengo que ir aclarando por la vida y hubo un tiempo en la vida que no lo aclaré entonces tengo algunos años al principio de mi adolescencia por ahí que no me atrevía un poco tímida a decir oye me llamo Norma pero me dicen todos Carolina y por ahí tengo unos añitos unas personas de la vida que me conocieron solo por ese momento y que quedaron como Norma y tengo una anécdota que cuando yo me casé mi marido era era Carlos Alex y yo Norma Carolina y a él le decían Alex y a mí me decían Carolina entonces cuando llegó toda la gente al matrimonio y el cura dice voy a casar a Norma con Carlos era ¿qué? ¿qué matrimonio es ese? si yo viera el de la cara así que bueno me ha perseguido esto de los nombres cambiados de repente estoy pabeando cuando llaman a Norma y yo estoy ujujuj y soy yo así que por eso quería partir también aclarando mi nombre y contándoselo a ustedes dale papi y esa es mi familia mi familia digamos cercana cercana porque ahí está mi papá que se está comiendo una tonta cazuela este es un local que queda en San Antonio no en San Antonio en Pomaire un pueblito cercano a Santiago y es de comida típica entonces ahí hay cazuela pastel de choclo son los platos que ven ahí en la foto y está mi papá está mi mamá está mi cuñado mi sobrinita chiquitita y mi hermana la que está en la cabecera al fondo paralela o sea atrás mío y está mi hijo Vicente Luciano que se está sacando algo ahí de la del boca y mi pareja que es José Luis y les quería mostrar porque vivo con ellos hoy día con mi mamá y mi papá o sea mis papás viven conmigo acá en Santiago ellos son de Serena que es una ciudad norte de Santiago como 370 kilómetros hacia el norte de playa y viajan constantemente hoy día en la Serena antes era Santiago hoy día viven más en Santiago y van a la Serena cuando y están mucho acá conmigo así que también en mi casa somos siempre siete mis papás mi hijo mi pareja mi gatita y María que me ayuda en la casa y sin ella no podría estar haciendo todo lo que hago dale ella es Mila mi gatita también se las quería presentar porque es parte de la familia tiene cinco años es una sobreviviente tuvo un accidente feísimo al mes no perdón al año de vida fracturas y tiene perno por acá y así ahora está esa es una foto muy reciente así que es una rica una gata con alma de perro porque me sigue para todos lados me acompaña me espera fuera de la puerta si es que salí cuando voy a ver a mi vecina por ejemplo así que ella es mi mascota mi amiga mi compañerita dale pato ya y les mostré la foto de mi familia ampliada y hoy día está en mi familia nuclear sí ahí están los niños más cerca esto es una foto bien reciente fuimos a pasear en el teleférico acá en Santiago que no lo había hecho desde que tenía seis años creo que no no me subí al teleférico de Santiago y y en esto de inquieta de curiosa de estar haciendo cosas aquí ya en una foto tratamos siempre de hacer cosas los cuatro salir no quedarnos encerrados y y no quedar en pantallas y todo eso que es una de las luchas diarias con los niños y y saliendo es la manera sí inventando paseos inventando panoramas que nos atraigan a todos buscando no hacer cosas para ellos sino cosas todos juntos y en eso es lo que estamos en el último tiempo dale pato en esto de movernos aquí hay otra foto de los cuatro también en plena pandemia vacaciones de este año logramos salir pero ahí con las mascarillas y todo pero atreviéndonos nos costó atrevernos nos costó salir estuvimos todo el dos mil veinte muy encerrados por mis papás también de cuidarlos a ellos y y ahí en enero dijimos no hay que salir y ahí estamos también en una de las aventuras yendo a una islita que tiene pingüinos por el norte de la serena dale pato esto fue justo previo a la pandemia en febrero de dos mil veinte al menos previo a la pandemia acá en acá en Santiago acá en Chile uno de los últimos paseos de fotos libres sin sin mascarilla y cuando iba buscando fotos como de de secuencias iba viendo cómo cómo cambia tanto el mundo de un mes un año y viendo los niños también sus caritas el que el más grande que tiene hoy día 12 años cómo se ve tan niño ahí en las últimas fotos bueno ya como pre adolescente me impresionó mucho cuando preparaba este material los cambios ahí como como vamos cambiando cambiando piel cambiando entorno cambiando todo dale pato y esta es la foto de invitación con la que les la que compartí de este charlatómetro ahí para que vayas a tocar batería te puedo cambiar un ratito yo amo la música es algo que me encanta ahí esto miren el marzo del 2019 los niños que se ven chiquitos ahí estábamos en un Lollapalooza un festival que bueno es mundial y fuimos en marzo de ese año acá con los niños ahí a disfrutar a estar todo el día en el parque escuchar distintos tipos de música y y la pasamos muy bien me encanta disfrutar como que soy bien gozadora en ese sentido me gusta el bábile me gusta el deseo el deseo el tonteo iba a decir como divertirme y si hay que organizar si está trato de estar ahí en la organización me gusta mucho poner música y estar en eso y ya tenemos pato y esta es la pregunta que les quería hacer a ustedes con esto de la música la conexión con la música yo no puedo dejar de preguntar ¿recuerdan su primer concierto? ¿cuál es el primer concierto? ¿que recuerdan? ¿sí? pues ya lo tengo clarito y si los quiero compartir a ver si nos cuentan por el chat ¿cuál es el primer concierto? estoy viendo una serie que se llama Tec Lazo y y en uno de los capítulos que estoy tratando y en uno de los capítulos él hacía una pregunta como para generar también conexión y conocer desde otro lado su jefatura ¿sí? se las recomiendo hasta la serie si no la han visto se llama Tec Lazo y ¿cuál es el concepto que recuerdan? ¿en qué año fue? ¿cómo era el entorno? ¿pueden ir a recordar ese momento? ¿esa sensación? ¿con quién se acompañaron? ¿cómo fue la previa? porque yo recuerdo muy clarito muy clarito cómo fue mi primer concierto concierto por aquí paso que decía Manuchao 2006 y Magda de tambores con los cubos de agua vacío y charrascas de rollador de queso y un cuchillo bueno haciendo música con todo todo hace música les cuento cuál era mi primer concierto no es el primero porque es el primero que recuerdo con más intensidad mis papás también han sido han sido mi papá le gustaba mucho la música y y él también me llevaba y no sé conciertos de quizás grupos conocidos gente que tocaba me vengo en la ciudad yo crecí en la serena entonces iba por ahí y y el mío pato mira adelante tengo el ticket miren ahí lo tengo lo encontré tengo una cajita aquí arriba guardada en un en el closet con mi ticket de ese primer concierto a ver que había un masco Marinel jamás lo olvidaré porque era porque como era mi primer concierto fue con zapatos nuevos de tele a color crema y era en terreno un concierto de salsa durante las fiestas de verano tenías 8 años Carles Carles 8 años guau que chiquito quizás no lo conozcan artista venezolano Franco de Vita claro que lo conozco yo Marinel al menos a Franco de Vita bueno el mío fue ese fue una amnistía internacional en el año 90 eh yo debo haber tenido 13 años ahí yo estaba en la serena y era fanática fanática pero fanática de los New Kids on the Block fanática me encantaban los New Kids on the Block y vinieron vinieron y mi papá que dicen que yo soy los ojos de mi papá nos parecemos mucho físicamente en gusto terminamos estudiando la misma carrera bueno en música nos gustan cosas parecidas me acompañó trajo a su hija mi papá a Santiago viajamos con una amiga y y vinimos a ver a los New Kids on the Block un concierto que si yo creo lo veo hoy día y tocaron pésimo no eran buenos músicos pero no yo a mí fue tremendo el ver este grupo que nos veía tan lejano tan imposible de verlos en vivo y y los vi y quedo acá en Santiago fue un evento masivo niñas se desmayaban fue como y no era solo New Kids estuvo Sting estuvo Sheenie O'Connor estuvo Rubén Blades no me acuerdo quién más y eran tantos artistas bueno y yo con New Kids on the Block pero recuerdo y cómo será que todavía tengo mi papelito lo encontré en esta cajita que les contaba mi recuerdo de aquel momento de ese primer concierto y de ahí no paré fui a muchos muchos conciertos sigo yendo hace muy poquito retomé como entre tres semanas fui o dos al de Cito Paz que también me encanta que estuvo acá en Santiago y y el gusto que comparto con mi papá es de New Kids mi papá me traspasó mi papá siempre es fanático en New Kids tenía toda la discografía la escuchábamos mucho mucho y a mí me terminó gustando mucho también y vinimos a ver a concierto por McCartney que ha habido en Santiago concierto que hemos ido con mi papá así que también ahí es muy entretenido esto de encontrar estos puntos de conexión y que es una pregunta que hoy me hago cuál es el punto de conexión con mis hijos hoy día no hemos conectado desde la música ellos todavía no se han interesado del todo con la música han tenido ahí unos chispazos pero después se les olvida y ya no les gusta y en eso estoy buscando los puntos de conexión que nos transporten y se traslade de año a año a año como ha sido con mi papá que la música la llevamos juntos y los Beatles ahí también dale pato y la música es más que solo conciertos música popular ahí tengo un zoom con mis compañeros de colegio yo estudié en una escuela de música desde sexto básico que es desde los 11 años 10, 11 años estuve en una escuela que la base era la música y era loco porque mis ramos generales era como una jornada en las mañanas y mis tardes era música todas las tardes yo tenía clases en la mañana y clases en la tarde y como los ramos normales eran ramos generales era como lo general la música era lo principal yo tenía teoría y solfeo armonía coro instrumentos y conjunto que era banda y o orquesta y como me gusta estar en todas yo estaba en banda y en orquesta más lo otro que les decía y la pandemia nos juntó con mis compañeros hicimos ahí un zoom el año pasado tiene que haber sido y tengo muchos recuerdos de la música acá yo toqué 8 y en la siguiente hay un pato si avanzas ahí desde el 88 al 94 toqué ese instrumento que está ahí no sé si alguno lo reconoce ¿sabes lo que es? es un instrumento de madera música clásica muy clásico y que por mucho tiempo rabié después por haber elegido ese instrumento porque no podía acompañar mucha música popular con ese instrumento al menos eso es lo que yo pensaba les cuento cómo se llama lo conocen a ver si si por ahí lo comparten se llama boe que es un instrumento de madera hay una música muy famosa que es el oboe de Gabriel que es de la película la misión no sé si recuerdan esa una melodía muy muy típica de la película bueno ese es un oboe es un sonido muy característico muy como pato hay una fábula de Pedrito y el dodo y que luego es el pato tiene un sonido bien feo al principio y que cuesta varios meses quizás años un año lograr un sonido más pastoso más agradable y creo que hoy día mirando para atrás esto me enseñó tanto porque es una perseverancia es un intentar es más otro intentar estar en conjunto hay tantas analogías con esto de liderazgo el seguirnos el ir todos juntos porque no puede ir uno más rápido que otro y sin darme cuenta y hoy día miro para atrás creo que mucho de lo que soy hoy de mucho de lo que se me facilita hoy mucho de lo que vi pero hoy tiene que ver con toda esa cantidad de años que estuve inmersa en esto porque era todos los días yo tenía clases los sábados en la mañana imagínense a mi adolescencia de 15 años 16 años 17 años y yo iba todos los sábados de 8 y media de la mañana a orquesta hasta las 10 y media de la mañana y a las 11 empezaba banda hasta las 12 y media entonces toda esa etapa de carretes de fiestas y no yo ahí dándole dándole compañeros que que no querían estar en los dos conjuntos porque querían descansar porque en uno de los conjuntos había que postular mi colegio estaba al lado de una universidad universitaria del conservatorio música entonces la orquesta la que yo estuve los últimos cuatro años había que postular y postulaba concursando con instrumentistas que estaban estudiando en la universidad y yo ahí quedé ahí y un año no lo logré cuando estaba en octavo básico me acuerdo quise y no lo logré pero al otro año lo volví a intentar y ahí lo logré entonces estuve todos mis cuatro últimos años de colegio en esa orquesta donde eran partituras más complicadas era una música mucho más clásica tocábamos me recuerdo la Tchaikovsky por ejemplo que la quinta sinfonía era algo que me encantaba y era difícil pero me encantaba y vibraba tanto con eso y era una comunicación con las personas de la orquesta no a todos los conocía en el cotidiano éramos de distintas generaciones universitarios que los veía solamente en este encuentro cada uno ensayaba y practicaba el instrumento por separado pero como cuando nos acoplábamos no necesitábamos tener teníamos el nivel de confianza el nivel de conocimiento necesario para la labor que teníamos que hacer y creo que eso es algo que hoy día es un entendimiento para mi base y me ayuda mucho en el compartir con otros equipos en el compartir en los equipos que yo trabajo con los que con los que acompaño así que le agradezco enormemente a mi papá por haberme cambiado colegio en quinto básico en sexto básico y haberme llevado a esta escuela que fue porque una profesora mi mamá es educadora de párvulo y la profe de música del colegio yo estaba en el colegio donde mi mamá hacía clase y la profe de música le decía oye aquí Normita le decía hay una escuela de música y tu hija tiene muchas condiciones la veo en las clases como tocaba el metalófono el piano y podías intentarlo le va a dar otro otra esencia a su educación distinta a la educación más tradicional o más academicista y yo no tuve para nada no era muy buena en mis ramos generales no era lumbrera no salí con tremendos promedios pero la música era natural para mí así que esa es una parte de mí tengo mi oboe que quiero retomar está hasta el 94 ahí porque efectivamente salí del colegio y nunca más toqué nunca más toqué y desde el 2014 cuando me formé como coach en estas conversaciones de repente de coaching fue como oye eso es algo que me gusta y por qué lo dejé compré un oboe pero ahí está de nuevo guardadito y este año lo volví a sacar le llevé un boutier para que me lo mantuvie lo arreglaba y ahí lo tengo que lo tengo afinadito perfecto para yo que me decida tomarlo estoy en ese en ese tránsito espero ya pronto ya sorprenderlos algún día con una música dale pato bueno yo no les he dicho si tienen alguna pregunta bienvenida interrúmpanme pregúntenme y ya les cuento miren estas imágenes ¿qué será eso? ¿por qué la música conecto con esto? para mí simple en la escuela que yo estaba como las manos eran nuestro instrumento yo no podía tener problemas con mis manos mis dedos eran mi pan de cada día teníamos en el deporte que hacíamos era muy muy simple y muy poco riesgoso estabas prohibidas las pelotas duras las pelotas normales solo teníamos pelotas de esponja entonces claro con pelotas de esponja jugar volei era relativamente simple porque era liviana con poco esfuerzo la pelota saltaba entonces no requería mucha habilidad física y yo era muy floja yo era música sentada tocando pero no no hacía deporte nada deporte cuando chica cuando digo con 11 12 años 13 años no me gustaba y era tal el nivel de flojera que cuando salíamos a dar vuelta a la manzana a correr por la manzana al colegio salíamos a la calle y había que dar vuelta a la manzana y volver con unas amigas compañeras de colegio ese taxi ese colectivo que le llamamos acá colectivo teníamos un señor amigo que esperaba y sabía cuando teníamos educación física y nos esperaba la vueltita para que el profesor no nos viera nos subíamos al colectivo nos daba la vueltita de las otras tres cuadras y nos bajábamos en la cuadrita antes de llegar no sé si me explico con esa rueda hacíamos eso era o sea no me esforzaba nada por desarrollar capacidad física tenía la capacidad no sé si anóbica puedo decirlo pero la respiración la tenía por por el instrumento y siempre estás con el diafragma el instrumento de viento te exige arto desde ahí por lo tanto igual tenía cierta eh he tenido siempre con textura más fraca no he tenido tanto problema de de eso y eso por la por genética y y era era como el deporte así negaba los deportes nada nada no me llamaba la atención y la tarde no hay parte una más y de repente cuando tengo hijos eh digo hoy los niños quiero inculcarles vida sana me importan otras cosas cosas que quizás yo no le di valor en mi niñez quiero que mis hijos le den valor y para eso tengo que yo incentivar y empecé a llevar a mis hijos chicos el de la izquierda el que está solito con la medalla es Luciano que hoy día tiene 12 ahí debe haber tenido 3 años por ahí 4 años y lo llevé lo llevaba maratón que había de niños 2 kilómetros 1 kilómetro no menos 800 metros con suerte eh 4 años después lo empecé a llevar a a distintas actividades ahí estoy de nuevo con mis 2 hijos que los llevé a correr ahí me toca de repente llevar en brazo alguno ah carles dice que no se ve la pantalla en serio sí no se han visto las fotos en serio que no en ningún momento yo veo que se está compartiendo sí sí se está compartiendo ah vale ah vale super ah franklin decía ¿por qué no tocastelo hoy? porque me da vergüenza franklin no ha tocado hace tanto y tengo que reencantarme con el sonido perdí práctica montón y quiero retomarla quiero hacerlo bien me gustaría disfrutar creo que no lo disfrutaría exponiéndome el día a eso así que me quiero dar ese permiso de disfrutarlo entonces bueno en esto de de querer que los niños vivan una vida más conectada con la naturaleza con el aire con con otros valores que quizás yo no les vi en mi niñez los empecé a llevar a ellos y de repente me dije no ocurría nada aquí todavía nada y de repente me dije oye pero no puedo estar llevando a los niños yo me tengo que empapar también de por qué no voy yo a correr sola alguna vez y ahí en la siguiente pato esa foto de la izquierda es de octubre del 2013 mi primera carrera sola dije ya estoy llevando a los niños cómo no voy a ser yo capaz de hacer una carta y de ir yo y me incluí en esa fui sola fui con una mochila cero cero conocimiento de lo que era el running o cómo era la mejor manera de correr yo fui con mochila y todo muy mal era una carrera de siete kilómetros me acuerdo y la sentí rica la sentí bien sentir el calor humano la gente los otros corredores la gente que mira por los lados que te acompaña y no fue tan terrible entonces dije ¿sabes qué? quiero seguirme y desde ahí hasta ahora algún tiempo con mayor intensidad y algún tiempo con menor intensidad he estado honesto hoy día soy parte de un team abajo está la foto ahí los que estamos de negro yo estoy ahí abajito sentada en una de las últimas carreras pre-pandemia creo que fue eso soy muy parte de este team y trato de ir todas las veces que puedo entrenamos dos veces a la semana y he conocido gente súper interesante entretenida y felizmente compartimos eso con el José con mi pareja él ha hecho mucho más que yo él ha hecho hasta triatlones Ironman y ahora él también corría ha corrido 42 yo no ha corrido 42 mi máximo desafío ha sido los 21K y que este año no, 2022 retomo los 21K del Maratón de Santiago así que ahí voy a estar preparándome en este tiempo para ese evento así que agradezco también a los niños por invitarme a querer mostrarles un mundo distinto a ellos y que ellos mismos me devolvieran a mí la mano en eso de que yo odiaba el deporte y yo no me explico o sea, no, no es que no me explique es como me sorprendo de los cambios de la vida porque yo tomaba el colectivo el taxi el autito que me diera la vuelta en el colegio y ahora soy capaz de correr no sé, 5 kilómetros en un entrenamiento y sin estar muerta y bien así que muy contenta también por eso y a pato y no todo ha sido correr y no todo ha sido correr sola no me gustan las cosas solas ni eso es bien mala para hacer cosas sola no he ido al cine nunca sola nunca he viajado sola ni siquiera ir a comer sola es como que cuando estoy sola y tengo que almorzar me como algo me compro algo que se pueda comer caminando casi porque no me gusta mucho estar sola me cuesta el silencio me cuesta estar sola un montón y ahí tengo todo un trabajo porque tengo que conectarme con esos momentos lo sé, me van a traer de vuelta reflexión interiorización conocimiento y lo tengo que cultivar y lo que ya cultivo es atraer gente a hacer esto que me gusta y aquí en esta foto cuando descubrí que correr estaba entretenido y que podía ir a correr a la naturaleza y no es que hago trail ni nada pero caminando de repente tratando un poquito empecé acá arriba a invitar a un primo uno de mis tantos primos está acá arriba conmigo en una en un trail que hicimos abajo está un compañero de la universidad que también fuimos a otro trail arriba al medio estoy con una amiga de la universidad somos muy amigas todavía que la arrastré que va a acompañar a Machu Picchu y allá llegamos subimos a Machu Picchu al lado derecho una amiga también que quiero ir a las torres del Paine no tengo con que ir no tengo con que ir vamos a las torres del Paine y me acompañó a hacer la W en las torres del Paine y abajo estoy con el José en una carrera que también era de rock and roll Ralph Marathon era muy entretenida con muchas era mezclar dos cosas que me apasionan música en muchas esquinas era muy entretenida y ahí estamos en esa carrera con mi hermana que también la arrastré que hiciera un 10K conmigo alguna vez ahí está y en la que está dice Ram Chile hay una niña que está con una polera naranja encendida es mi pseudo hermanita ella es hermana de mi ex marido y él bueno mi ex marido falleció entonces yo me transformé como en su hermanita por eso para mí ella también es como mi hermanita tenemos la misma bueno teníamos la misma edad con él entonces tengo la misma diferencia edad que ella tenía con su hermano y tenemos una super linda relación y ella también la arrastré pues oye Marce tenemos que correr 10K y una vez que vino Santiago justo había una carrera una carrera y estaba inscrita Marce ven ponte cualquier polera y vamos y partimos así que siempre también tratando de atraer y de que otras personas prueben algo que yo me permití probar por los niños y me gustó no es que espero que les guste pero me gusta esto de invitar y entusiasmar para que prueben algo ¿sí? algo que nos han atrevido a acompañar en ese atreverse dale pato y la amiga que estaba arriba que me acompañó en las torres del Paine esta es una foto que saqué anoche encontré en mi cajita de recuerdos mi pañolín de Scout del grupo Avilas Blancas de la Serena con mi camisa Scout todavía la tengo y le saqué una foto anoche porque quería conectar mis paseos mis pasiones con otra cosa que para mí fue súper pasión que fue ser Scout y una mi amiga de las torres del Paine la conocí en Scout muchos años somos muy amigas desde ese tiempo y fue un súper lindo momento yo creo que fue el primer momento cuando empecé a darme cuenta algunas cosas que me llamaban la atención que me salían bien que me gustaba yo entré a Scout estuve no estuve tantos años estuve como tres o cuatro años no viví como la carrera Scout desde guía o desde ¿cómo se llaman? las golondrinas o los blogatos no sé cómo se llaman en sus países pero desde más chico después pasa a ser Scout o sea guía guía y Scout guía a las mujeres los hombres y después pasas a la tropa yo no llegué a la tropa solo viví el momento de guía y entré porque quería hacer algo distinto lo saben imagínense que yo lo que les contaba del colegio clases lo saben la mañana y esto iba lo saben la tarde tenía mi agenda pero así full pero entretenía no era como que me sentía cargada de cosas lo pasaba súper bien y entré Scout entré a una patrulla que era la patrulla Pantera y empecé a aprender actividades grupales empecé a a armar campamentos a estructurar tareas a distribuir a distribuir nos tareas desde lo que nos gustaba hacer desde lo que nos salía mejor y en estas cosas de repente fui asumiendo roles en la patrulla empecé a hacer subguía después de guía después de la alta patrulla guía de guía y fue como no buscando empezaban a pasar esas cosas y creo que fue también ahí no me no me daba cuenta y no me di cuenta por muchos años por muchos años de ciertas cosas que se me daban y yo y hoy día lo miro por la música creo que la música para mí fue esa es escuchar más pausadamente a otros y que me gustaba y lo pasaba muy bien en scout aprendí juegos como les decía viajé fui al yambori yambori que fue que es justo el que está ahí en el 92 que fue en Valdivia en la región de los lagos y fue muy entretenido llovía mucho yo soy una o sea nací en una ciudad del sur pero estuve muy poquitos años dos años y después me fui a la serena que es en el norte que no llueve nunca y después en Valdivia en un verano que llovía todo torrencial se nos llovía la carpa como sobrepasar y pasarlo bien en momentos no complejos en realidad no había nada de vida o muerte pero se nos llovía la carpa se nos volaban los toldos se nos rompía el plástico que nos prestaban para que para que nosotros estuviésemos más secas y mojás toda la noche y así todo con alegría así todo disfrutando el momento así que agradezco a mí un montón este periodo de scout traté de que mis hijos estuvieran los llevé un año scout aquí justo en el colegio que están ahí scout pero no un semestre y después mamá sabes que no nos gusta porque no les gusta bueno y vamos a sigo buscando la conexión con ellos ya todavía la encontraré ya lo sé o quizás si dejo buscar aparecer no lo sé dale palo ya y conecté con los scout porque como les contaba conecto esta foto con los scout como les contaba tengo una amiga entrañable hoy día que conocí en ese periodo de scout y acá tengo una foto del año 82 que aparezco yo esa del medio soy yo con los cachitos fíjense mi pelo liso al medio tenía el pelo liso 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 cuando niña y estas dos niñas que están alrededor son dos hermanas que conocí en en un verano ellas varaneaban en la serena arrendaron la casa al lado de mi casa y las conocí y ellas empezaron a volver a ir todos los veranos y arrendaban casas después un poquito más lejos pero nos encontrábamos así como por tres o cuatro años seguidos ellas eran las amigas de verano pero llegó un momento que no veranearon de nuevo no había celulares no había correos no había redes sociales no había nada entonces nunca más supe de ellas y el año pasado por facebook de repente me llega un mensaje y me dice eres la es que no puedes no ser la caro de la serena eres verdad y era la paz que es la que está la más chiquitita que está al lado a mi lado izquierdo en la foto es que estamos aquí en el verano de este año que nos encontramos porque yo fui a la serena y ella está viviendo en la serena ahora así que es que si soy nos tenemos que ver y nos encontramos y agradezco con todas las redes sociales estos encuentros con personas que fueron significativas dejamos de encontrarnos por las vueltas pero retomamos conexión y siguen siendo personas significativas yo tengo amigas tengo una amiga que nos conocimos en kinder y sigue siendo mi amiga y hemos pasado periodos donde no nos hablamos por dos seis ocho meses pero nos hablamos y es el enganche la conexión que sé que está yo sé que ella está yo sé que si la llamo está para mí yo estoy para ella sabemos eso no necesitamos tanto el vernos y yo creo que eso a mí me pasa con lo virtual que yo siento que es cercano lo siento a muchos de ustedes que no los a ninguno de acá conoce con presencial creo en vista nunca nos hemos visto nunca hemos compartido el mismo espacio pero hemos compartido el mismo espacio virtual y siento ah el pato sí lo conozco el pato pero siento la conexión así que agradezco a su facebook que nos conectara con la con la paz y nos pusimos nos pudimos volver a encontrar y quería hablar de redes sociales porque pato si le das a la otra yo tengo una conexión con las redes sociales con el internet con los computadores desde muy chica mi papá que trabajaba en la universidad un tiempo hizo clases en la universidad tenía muchos amigos en la universidad en la serena un día en un avión se encuentra con un amigo que trabajaba justo en informática y le dice ¿sabes qué Alejandro? va a llegar internet a la serena y te puedo y queremos hacer unas pruebas residenciales y mi papá ya, yo quiero, yo quiero estoy hablando del año 91 ¿sí? computador en la casa internet en la casa o 92 por ahí tiene que haber sido y ¿y qué me dijeron? pues como que me brillaban los ojos y empecé a a ver esas pantallas negras con letras verdes a conversar en unos chats que habían después transformó con el Windows 3.1 estaban estas otras pantallas el el Mirk no sé si alguno acá estuvo en esa época el Mirk el ICQ habían canales conocí gente viajé a Santiago encontrarme con gente armábamos grupos en la serena de los computines conectados en este mundo así que yo más que o sea, yo tengo cierta conexión con las redes sociales las quiero bastante hoy día hoy día no me inundan la vida no gira mi vida en torno a ellas pero creo que fue una etapa en mí donde yo comprendo a mis hijos que estén mis hijos de 12 que están cerrados todo el día en la computadora y es que yo digo que yo hice lo mismo yo pasé dos veranos encerrados en la serena ciudad de playa dos veranos encerrados chateando y a mis 18 años 19 años y hoy día digo ¿cómo lo hice? pero lo hice y me permite tener también ciertas paciencias ciertos ritmos cierta empatía con eso que conecta quizás a mi hijo hoy día en estar encerrado o a otros jóvenes hoy día o no tan jóvenes y creo que igual aprendí bastante acá aprendí a a conocer gente a atreverme a hablar a familiarizarme con estos lenguajes así que fue una parte bien confutina que tuve en este mundo pato dale no vale y ya estoy quiero mostrar qué pasó después en mi vida y llegué como a los 18 19 años con esto del ICQ IRC los canales de chat y todo ese mundo que me voló la cabeza me voló la cabeza entonces por eso me quedé ahí un rato y en ese rato en ese tiempo yo estaba entrando a la universidad yo estuve en la universidad Federico Santa María en Valparaíso me cambié de ciudad de la serena Valparaíso otra ciudad de playa en una ciudad muy rica vivía con unas amigas en Viña estudiaba en Federico Santa María eso fue el año 95 entré a estudiar ingeniería civil común y a los dos años me di cuenta que yo quería industrial y después dije estos ramos de química física que ya estaba pateando no me agradan y la universidad abrió ingeniería comercial así que dije ahí está la mía y me cambié ingeniería comercial y eso fue lo que terminé salí de la universidad y mi vida venía bien así planita bien normal como que me iba relativamente bien en el colegio tampoco era de números de notas tan malas pero no era de las primeras era del medio pero salí del colegio aprobaba salía tenía mis amigas no fui para nada Polola ni nada de eso entonces iba acomodando tiempo a las cosas recién en la universidad tuve mi fumar Pololo como que las cosas iban pasando como se esperaba ¿sí? terminé la universidad o sea durante la universidad conocí a mi marido mi ex marido éramos compañeros de la universidad Pololeamos fuimos a vivir juntos nos casamos tuvimos hijos entré a trabajar me quedé 12 años trabajando en la primera pega que fue que fue una autopista acá en Santiago 12 años entré el el no el 2002 y salí el 2014 pero hasta el 2012 iba mi vida así puuuu puuuu pasando todo lo que tenía que ir pasando ¿sí? y el 2012 el shock de la vida mi ex marido tiene un naciente y bueno ahí en otro momento les contaré un poco más de eso y me quedo con mi hijo de 8 meses y mi otro hijo de 3 años y me cambió se me dio vuelta al mundo me dio vuelta a todo y de ahí pasa la siguiente Pato, please y de ahí conocí ah ¿por qué puse la UPC primero? porque 2012 yo estaba haciendo un MBA y estaba en los últimos en los últimos en los últimos los últimos ramos termina en los ramos pero la tesis la batía y nunca terminé el MBA porque fue justo el accidente y todo eso que me llevó a otro lado y en diciembre del 2013 dije ¿sabes qué? basta basta despierta vuelve al mundo y tenía la posibilidad de ir a la Universidad Politécnica de Cataluña 10 días y sacaba una doble titulación de mi MBA y después tenía que hacer una tesina que era como un ensayo más corto más corto que hacer una tesis y sacaba la doble titulación tal como la Universidad de acá finalmente pagas un poquito y ya se prestó esta vuelta así que ya lo pago voy quiero despertar quiero volver y ese viaje fue como como un renacer y dije no quiero hacer algo distinto y ahí entré a estudiar coaching que fue en Newfield por eso puse la fotito estudié en el 2014 en el 2014 también y de ahí empecé a agarrar maletas y a viajar a hacer talleres a hacer talleres con Leo 2014 15 16 17 tengo una amiga que me creyó ella tiene una OTEC una consultora y me dijo ay caro ven para acá tú nunca has hecho esto yo era o sea trabajaba en las áreas comerciales en la autopista cobranza recaudación servicio cliente marketing esas eran las líneas que yo tenía Carlos nada que ver con esto otro pero dije quiero probar y me gustó y echaba los legos a la maleta partía viajaba para allá viajaba para acá y en eso la siguiente pato empecé a descubrir que habían otras cosas y empecé a ir a círculos de mujeres ahí está la foto hice un airtop hosting esta es la amiga que estoy arriba con esos chalecos salvavidas porque nos fuimos a hacer un taller en un lugar muy raro y ella creyó en mí me entregaba confió también y me entregaba talleres me puse a hacer voluntariado en emprendimiento el lab el mini lab pa donde nos conocimos que está acá bajito en Valparaíso y ahí aparece Tejerra de a poco fui permitiéndome probando asentándome confiando en mí y hoy estoy acá haciendo este charlatómetro contando un poco la trayectoria de mí de mi vida y y ahí llegué no sé a dónde dónde voy a seguir yo he sido de procesos largos y súper estables piensen que estuve 12 años en ese trabajo anterior y desde el 2014 que estoy haciendo esto y sosteniendo de repente me decían ¿y hasta cuándo vas a probar? porque al principio no tenía muchas pegas no estaba muy afirmada en esto y me acuerdo mis papás me decían ¿y cuándo vas a buscar pegas? es que yo estoy trabajando decía ella pero es que bueno ¿cuándo? ¿hasta cuándo te vas a permitir igualar el sueldo que tenías antes? y claro era una era un tema complejo porque estaba con los niños sola y y tenía esa responsabilidad también pero felizmente me seguí atreviendo y hoy día me siento en una zona muy muy feliz cumpliendo sueños bueno ya les he contado del José que con él estoy hace 2016 más o menos 2017 más ya en serio con él y formando esta 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 familia así que ya ahí paro creo que si los 44 minutos parece que lo logré me pasé un poquito y ahora los leo y Pato dale a más voy a dejar de compartir ahí sí claro qué linda qué linda tu historia así que también lo consideran en el grupo Franklin quiere quiere pasar adelante Franklin adelante suba hola Carolina oye primero tengo que felicitarte la verdad que eres una mujer excepcional como madre y como amiga como tú mismo lo describes allí pero tengo que decirte que contigo he tenido una conexión muy particular desde que comencé la escuela ok y yo decía me preguntaba el porqué y ya escuchándote creo entender el porqué resonamos en varias cosas no una de ellas es que ha sido escado yo fui escado desde muy cuando era muy pequeño aquí se le dice cuando el nivel de los chicos es lobato no porque pertenecemos a una manada de lobo no y y el y la filosofía escado digamos el trabajo en escado te enseña eh lo que es trabajo en equipo eh juegos recreación el campamento en la naturaleza ese contacto con la naturaleza el contacto la conexión con con otras personas yo creo que de ahí ya ya tenemos algo en común yo llegué a después que de niño hay otro nivel que es el propiamente escado que ser patrullero no guía pasé por todo eso pero fui muy limitado porque bueno mi familia no tenía recursos y a veces aunque se hacía muchas cosas de autogestión siempre había que tener para el viaje y esas cosas pero primera cosa que que me conecta la otra es que dice que entiendo que eres de la serena o vivías en la serena y en la serena este viven familia ahí por este problema del éxodo que ha ido de migración venezolana hacia otros países se fueron dos hermanas y un hermano de mi esposa entonces allá tengo tres cuñados y tengo cinco sobrinos en la serena yo decía yo decía bueno pero porque esta conexión con contigo con en todo este trayecto y empiezo a entender por qué y lo otro es esa formación que tú tienes en con la orquesta para mí una persona que esté en una orquesta hay desde allí ya ya has trabajado en red es trabajo colaborativo este porque toda una orquesta si bien es cierto tiene un directivo de la el director lo que hace es coordinada coordinar toda esa sonoridad de todos los integrantes para lograr ese propósito que lograr la música el concierto etcétera no de ello creo que ya ya venías trabajando y por eso se te hace tan fácil trabajar el trabajo en equipo el trabajo el trabajo colaborativo entonces de manera que escuchándote mira resoné mucho contigo y creo que tu formación desde niña desde ser escado de estar en una orquesta este llevó a ser esa madre seccional que eres esa mujer amiga que a pesar de todo lo que ha pasado como tú misma dices lograr te lograste renacer y qué bueno que te formas parte de redes ojalá tenga mucho mucho tiempo con tejer red te admiro gracias 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 carolina gracias franklin algo que le quieras decir a franklin caro gracias gracias y quizá a mí me ha pasado esto de que ganas de poder rebobinar la película es como quizá en cuántas partes nos cruzamos franklin desde cuándo te viven tus hermanos allá no son los hermanos de mi esposa pero una la primera que se fue tiene ya casi cinco años tuvo hace poco aquí en venezuela duró unos días y se regresó y luego se fue su hermano cuando ella tenía dos años y este año al inicio se fue la otra hermana con todo su esposo sus hijos todos de manera que ya desde hace cinco años para acá ha estado esa conexión bueno vaya la serena y nos vemos siempre voy porque mis papás tienen su casa ya y ellos ellos son de ella se vinieron a acompañarme cuando tuvo el accidente mi ex marido se vinieron a acompañarme y ellos armaron ya tegas acá y todo por eso están en este tránsito yo creo que lograste los 40 gracias franklin sí porque partimos un poquito tarde no excelente mira hay algunas preguntas voy a ser breve lo más breve posible voy a leerla y tú le vas respondiendo te parece ok eso le dice no deja de sorprenderme la conexión y pensar en que nada es casual compartimos la música y la montaña y el trek y el running vos consideras que estos caminos que son ciertamente diversos contribuyen a cuestionarse o mejor dicho a replantearse aspectos como los laborales yo creo que sí totalmente y en particular para mí porque a mí yo les contaba me cuesta mucho el silencio me cuesta mucho quedarme quieta y creo que lograba silencio y quietud en movimiento en corriendo por ejemplo yo corriendo yo no soporto es loco porque no soporto ir escuchando música corriendo porque siento que me pierdo me conecto con otra cosa y yo quiero estar conectada con lo que está pasando en el momento entonces siento que en esos momentos me han pasado como claridades mentales como de repente estoy dándole vuelta a algo y me voy a entrenar y corriendo de repente eso ahí está y como que encuentro respuesta encuentro tranquilidad encuentro también valoración reconocimiento hacia mí hacia creer así que sí solen todo el rato al menos a mí me sirve mi espacio yo no soy de meditar me cuesta me cuesta hacer yoga no me gusta porque es muy quieto a mí me gusta el equipo el aerobox me gusta el step bueno ese tipo de deporte entonces todo lo que es muy quieto me aburre y esas son las maneras de estar quieta claro magda dice creo que es como una pregunta algo especial dice chama pero la principal conexión es esa única y especial que es la de ser su madre y una madre tan original no eso te comparte eso te comparte como así yo creo que era acerca de alguna parte alguna cosa que dijiste en la charla después eso le dice el dice que recuerda me parece cierto algo que quieras decir sobre eso o continuo gracias magda porque como decía a veces puedo encontrar algo que quizás no hay que salir a buscar ya está eso le dice el icq que recuerdos jajajaja elena dice linda caro te queremos siempre con nosotros elina ruda dice que hermoso escuchar tu historia carolina ahí después magda dice gracias caro madre mía que giros eso le dice me encantan nada que ver salto de esa acá hay una pregunta de magda dice caro si bien es cierto aún tus niños no se han enganchado con la música es posible que hayan claves de tu formación musical que aplicas en la educación de tus hijos si es positiva la respuesta cuál sería alguna de esas claves yo he tratado la verdad que uno de mis hijos el más chiquitito si engancha con con música con cantar y a veces ponemos música y cantamos pero no sé creo que que lo que podría ser es la el esperar los ritmos los otros como como escuchar a los otros en música hay que estar muy atento al sonido para saber cuándo entras cuando a qué ritmo vas al final y si me escucho yo disonante como me ajusto como me como sólo más fuerte sólo más suave como suelta la boca como y creo que eso es algo que me gustaría poder transmitir y no sé si lo estoy haciendo bien a los niños a ratos los veo muy bien en en el apuro creo que la el ritmo que entrega la música que independencia la música se toque rápido se toque lenta tiene un ritmo de procesamiento de la música que es más lento no tocas bien a la primera no te aprendes la partitura la primera no acopla la que está la primera y eso no lo vean los niños entonces eso trato no sé cómo lo he hecho más de aquí buena pregunta porque creo que si hay algo que pueda que pueda conectar desde ahí interesante cierto voy a avanzar Ana Cristina dice yo contigo me siento cobijada y segura Sole dice preciosa charla realmente Carolina Marinel lindo como el camino nos va contando quiénes somos y hasta no voltear y revisar no caemos en cuenta linda historia Mariano dice hermosa charla Caro que lindo conocerte un poco más y compartir contigo un poco de este camino Elena dice la calidez y el amor que Caro pone en todo lo que hace es lo que nos conecta siempre gracias por enseñarme tanto te queremos mucho Caro ahí me tiran unas flores gracias Sole después Magda dice era un comentario sobre lo que Caro decía que continuaba buscando conexión con los hijos Elina dice cuando iniciaste tu camino de la facilitación que te cautivó sembrar alegría hacerle un cambio de día a las personas era como quebrarles el esquema de la lamentablemente en muchos espacios el agotamiento el aburrimiento el cansancio el desgano y poder regalar así como una sonrisa y una actividad distinta una conversación diferente era lo que me entretenía y me cautivó también yo creo que yo estuve en escenarios desde chica arriba en los escenarios y sin darme cuenta yo era bien tímida pero la timidez no tiene que ver con la audacia o la valentía de compartir creo que sale de mí algo así cuando tengo que comunicar como que sale una yo que no conocía y fue entretenido ponerse esa yo estaba más acostumbrada yo creo que me cautivó también en como yo lo disfrutaba porque si bien en la pega ingeniero tradicional me iba bien me fue bien hice carrera y todo y pude haberme quedado muy cómoda en lo que estaba haciendo no me cautivaba y no me daba cuenta que no me cautivaba eso era lo más triste de hoy día porque era como lo que tenía que pasar y ah me está yendo bien ah mira me ascendieron ah es lo que tiene que ir pasando pero eso de parar y mirarme esto es lo que quiero yo no me hice esas preguntas entonces es como en el coaching siempre nos decían lo mismo los grandes dolores de tu vida van a ser tus maestros y claro el primer gran dolor de la vida yo tenía treinta y tanto y quedo viuda y fue como guau qué gesto y fue ahí como el despertar el mirar para atrás así que no me acuerdo por qué cómo está diciendo esto porque ah lo de la elina sí me cautivo eso como me sentía lo que descubrí el otro ritmo que descubrí y esa otra yo que salía y muy cortito a mí en el trabajo de ingeniero me acuerdo que yo como era chica soy re chica de porter era chica de edad y no fue bien llegué a tener un cargo donde era la única mujer y era como chiquitita menudita en un rubro maduro y me puse una careta me puse una armadura me puse un escudo y al nivel que cuando yo estaba en el trabajo cuando cuando tuvo el accidente mi ex marido y y al rato salí con licencia las personas yo me acuerdo del comentario así de crudo era y oh tiene corazón es como poco menos que ese oh le pasan cosas porque me había puesto un escudo tan fuerte que no me dejaba ver y el de empezar a dejarte ver también me cautivo eso como el el que viera en otra parte de mí eso gracias por la pregunta claro claro que hacemos te gustaría escuchar una última pregunta y no sé por el tiempo ¿cómo estás de tiempo? sí vamos el último charlatúmetro nadie se nos ¿cierto? hay una reunión Elena espérame por favor me voy a atrasar Magda te hace una pregunta muy interesante dice después de hacer esta revisión de vida ¿qué encuentras en común en todos estos recorridos técnicos profesionales personales paréntesis viaducto coaching facilitación música deporte matrimonio etcétera ¿o son distintas vías de la gran autopista de la vida de Caro? a ver son distintas vías ¿sí? que tienen algo en común sí yo creo que el sentirme acompañada siempre he buscado eso no no consigo estar sola es que me gusta disfrutar con otros me cuesta disfrutar sola entonces creo que eso es algo que en grandes conjuntos yo no estaba en una bandita de cuatro éramos cuarenta cincuenta niños como yo en la banda después éramos sesenta niños y jóvenes y más adultos que disfrutábamos tocar el instrumento y eso era lo que nos conectaba entonces estar con otros con un punto de conexión creo que eso era es algo que conecta ya se han acabado las preguntas ya Edna te deja un mensaje de cariño dice lindo conocerte más carito siempre me has generado mucha empatía en todo lo que hemos compartido me inspira mucho tu vida multifacética y también te entrega a tu familia Magda luego dice uff caro siento que tenemos varias experiencias en común estoy valorando y agradeciendo muchísimo pero muchísimo que compartas tu experiencia Magda dice fabuloso caro gracias bendigo todo lo que te ha pasado gracias a eso eres quien eres y si alguien se queda con una pregunta caro que puede hacer dejarla en la comunidad escribirme me encuentran en la comunidad y ahí pueden contactarme directamente feliz genial ya pues caro el último mensajito de soli de soli te agradece de poder haber escuchado y van a llamar a 0800 caro y se pueden ubicar gracias a todas las personas que nos acompañaron nos pasamos un poquito pero que importa sí gracias muy divertida tu charla caro algo que que te gustaría compartir para cierra tú cierra tú por favor ay que cierre agradecer que hayan querido estar escuchar lo preparé con cariño con revisión con ir a buscar mi cajita de recuerdos y sorprenderme de cosas que encontré también y bonito hacer este ejercicio muy bonito así que me quedo muy tranquila y contenta